Citizen modelo BM7334 John 58E Este reloj pertenece a la familia Corso y les comento que viene con una caja y correa en acero inoxidable en tono plata y oro Vemos un dial también completamente negro con todos los indicadores de horas y manecillas en tono color oro haciendo juego Fecha ubicada a las 3 horas Luminoso en la oscuridad Calibre E111 Es decir, es un reloj EcoDrive con indicador de reserva de energía baja Cristal mineral antirreflejante Resiste al agua 100 metros Y la medida de caja es de 40 milímetros Este reloj fue lanzado a principios del año 2022 por Citizen y es recomendable por DCM Store